¡Caballeros, aquí hemos terminado! ¡Llevadme hasta frío cero! Me acababa de dar una dosis de Valkyr. Podía sentir el fuego verde devorándome el cerebro. Se convirtieron en vapor, se desvanecieron, nunca habría tenido una oportunidad. La bruja me tenía tan seguro como si me hubiese puesto una pistola en la cabeza y hubiese apretado el gatillo. Las sombras arremetieron contra mí, llenas de caras magulladas hambrientas de venganza. Sabían mis puntos débiles y se acercaron para el asesinato. El suelo se convirtió en un torbellino de sangre verde. ¡Cai! La sangre de los ángeles caídos. ¿Quién está ahí? ¿Max? ¡Max! ¿Eres tú? ¿Max? ¿Dónde estás, Max? ¡Por favor! ¡Por favor! No, por favor, Max, no, lo siento. Por favor, no lo hagas, Max, no, por favor. Max, ¿Dónde estás, Max? ¿Dónde estás, Max? La verdad dividió y abrió mi cerebro. Una luz verde brillante se llevó las mentiras. Todo mi pasado eran simplemente viñetas fragmentadas, palabras colgando en el aire como globos. Estaba en un cómic, tan divertido como el infierno, era la cosa más horrible en la que podía pensar. El camarero es material brillante y los sueños están hechos de nigromantes encorvados. Canta como una muñeca de plátano, habiéndose desviado demasiado cerca de las constelaciones en sus cráneos afeitados. La lluvia de las ranas terminó y cae una lluvia de sangre haciéndose los labios y entonces me iré. Toda la ciudad era una imagen cabalgando por el bar. El extraño pedazo de papel parecía peligroso. Había algo perturbadoramente familiar respecto a la carta que había ante mí. La letra estaba llena de curvas bonitas. Estás en un videojuego. La verdad era una grieta verde en mi cerebro. Las estadísticas de armas en el aire, vistas por el rabillo del ojo. Repetición del acto de disparar. El tiempo ralentizándose para mostrar mis movimientos. El sentimiento paranoico de alguien controlando mis pasos. Estaba en un videojuego. Endemoniadamente divertido. Era lo más horrible en lo que podía pensar. No lo pierdas. Es Valkyr. La droga. Despierta. Intenta recordar. Era una inocentada por una llamada maliciosa. Alguien escupiendo balbuceos dementes. No podía encontrarle sentido, pero había tenido una conmovedora sensación de déjavi. La voz al que llamaba me sonaba familiar. La voz al que llamaba me sonrada. No, no, no. 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 No, no, no.